Estamos en un sitio mágico, pero que se aproxima una noche fantástica, la víspera de San Juan, que tendrá lugar, como todo el mundo sale, el día 23, ya a las 12, que ya la madrugada con el día 24, que es el día de San Juan, y yo siempre lo he celebrado, y Patricio más que yo, porque él es, bueno, él es un genio para estas cosas, y bueno, que me encanta saludarte Patricio, antes que nada, Patricio me ha alegrado mucho de verte aquí y poder hablar un ratito. Claro, yo, si Olivia te llama tienes que venir, sabes que Olivia es una, para mí la número uno, la indiscutible reina de la noche en Marbella, y tengo la sensación de que es una persona que reparte alegría, reparte trabajo, reparte cosas, es una persona muy positiva. ¿Piensas que Marbella tiene magia? Marbella tiene magia, hay gente mágica en Marbella, nada más que hay varias Marbellas, una que muestra la cara, otra que no, otra que somos amigos, más íntimos, menos íntimos, nos conocemos mucho, menos, pero sí es mágica Marbella, claro que sí. Bueno, pues sí, Marbella pudiera contarnos todas las vivencias, y sobre todo de esa noche de San Juan, en la cual también, pues aprovechamos, bueno, en cada sitio se hace tradicionalmente, tienen cada uno su costumbre, aquí como tenemos mar, pues siempre nos gusta ir a la playa, al mar, a bañarnos, hay otras ciudades que hacen fuego, como por ejemplo, en Valencia, o no sé, hay sitios que hacen diferentes cosas, la tradición en cada sitio es diferente. O caminan sobre el fuego, las brasas, luego que el agua, el asco, se hace asco, el fuego, todas las brasas, y la gente camina. Yo tengo la sensación de que nosotros vivimos en un lugar privilegiado también, y la verdad que estamos llenos de magia, entonces te agradezco que me preguntes esto, porque la gente me está preguntando por Facebook, me está preguntando por Facebook, ¿ahora qué hago? ¿y ahora cómo hago? ¿y ahora qué quemo? Porque claro, con esto de la crisis, que no sabemos si es crisis de verdad o es crisis real, porque nos han metido eso también mucho en la cabeza, quiere la gente como limpiarse, cambiar. Bueno, yo te voy a decir una receta fácil, que yo la aprendí de muchos años ya sin haber vivido aquí, pero que luego la puse en práctica cuando estuve aquí, aquellos que vivimos cerca de la costa, tenemos el privilegio de vivir cerca del mar, y que nos podemos bañar esa noche, cogemos una fruta, una flor y una moneda, nos vamos al mar justo al pie de la medianoche, casi puntualmente con la medianoche, nos mojamos los pies en el agua, tiramos la fruta y pensamos en salud, la salud de la familia, mi salud, la salud de la pareja, la salud de los amigos, de los vecinos, etc. Luego tiramos una moneda, y esa moneda significa los bienes materiales, y ahí ¿qué pasa? Pedimos poder pagar esto, pagar lo otro, no pedimos dinero, pedimos poder pagar, no solamente nosotros, sino la familia. Luego tiramos la flor y pensamos en el amor, el amor no solamente de pareja, sino el amor entre los amigos, los vecinos y la gente que nos quiere. Y esa es la manera de hacer el ritual. Hasta que ya tiro la flor, me doy vuelta cara al mar, y en el mar espero que me golpeen nueve olas, y luego me lavo la cara, junto el agua de San Juan, que es lo importante, esa noche mágica, juntar el agua para luego lavar la casa, o esparcirla con un atomizador, para que limpiar cuando hay alguien negativo, alguien enfermo, algo que nos parece negativo, limpiamos todo y lo arreglamos. Y aguardamos el agüita. Y se guarda, ¿no? ¿Se guarda todo el año? Se guarda todo el año y se usa durante el año en el agua de la fregona, en un atomizador, si vemos que hay alguien que está muy enfermo, si vemos que ha venido alguien que es muy negativo a casa, y cuando viene esta persona siempre pasan cosas así negativas, pues cuando se ve a esa persona lavamos todo, o echamos chorritos de este rocío con un atomizador de este agua. ¿Qué pasa? Que llevas toda la razón, que dices tú, viene alguien a casa y que nos crea como y tal, pero es que algunas veces, incluso hablando con alguien, ¿sabes? Como que te ahogas, ¿sabes? Cuando hay con personas que hablan y que te ahogas, es verdad, te puede dar como negatividad. Y hay gente que, tú sabes, de la misma manera que piensa en positivo, te ayuda, te ayuda con todo, hay gente que piensa también en negativo, y no te ayuda y no te aporta nada, ¿no? Entonces yo pienso que hay que ser totalmente positivo, que las cosas nos resbalen, lo negativo, y nosotros siempre estar del lado bueno, porque si tú estás del lado bueno, de la luz, las cosas que son negras, negativas o oscuras, nunca vienen a la luz. Es todo lo contrario, van hacia otro camino. Y nosotros seguimos el nuestro, que es lo que nos importa, seguir andando y seguir produciendo cosas, ayudando a los demás y ser positivo, que es lo importante. Y yo te quería preguntar, ¿cómo celebras tú la noche de San Juan? Porque tú siempre nos das consejos, pero ¿tú qué haces esa noche? Yo esta noche de San Juan voy a cenar como un poco en familia, en una beach club, y bueno, y cenaré, y luego me mojaré los pedares, este ritual que acabo de decir, y si hay una hoguera, pues quemaré los no deseo, no deseo quedarme sin trabajo, no deseo que esté enfermo fulano y perengano. Se quema la hoguera, se pide permiso, porque todos no tenemos una hoguera, entonces cuando vamos a la playa, hay gente que tiene hoguera y nos las presta. Entonces decían, por favor, tal, la quemamos. Pedimos permiso primera. Y hay gente que no puede saltar, yo a la gente le recomiendo que no salte. Mejor rodearla a la hoguera y dar vueltas impares, pidiendo cosas alrededor de la hoguera, en contrario del sentido de las agujas del reloj. Y aquellos que beban, pues menos, que ya están como embalantonados, han tomado dos o tres cervecitas, quieren saltar, después nos tenemos que ir al comarcal, porque me quema un pie, el tobillo y tal, así que hay que tener mucha atención esa noche con no hacer cosas descabelladas. No lo imaginamos que estamos saltando, a los que tengamos capacidad de imaginación como nosotros, no podemos imaginar que estamos saltando ahí en la llave. Saltamos y si no nos rodeamos, que también hay gente que es muy mayor y va caminando despacito y lo hace. Y aquellas personas que como nosotros viven en el mar y están súper bien, eso es guay, pero aquellas personas que no pueden ir a la hoguera porque están imposibilitados, tienen una invalidez, tienen problemas con sus piernesitas, no pueden caminar, se encuentran más deble o están enfermitos, pues pueden hacer lo mismo, pero con el agua en la bañera, con siete puñados de sal gorda marina y se la echamos por encima del cuerpo y esa sal impregnada también nos purifica. Aquellas personas que no tengan tina de baño porque tienen un plato de ducha, lo mismo disuelven la sal en un cubo o en un barreño, lo ponen al agua tibia, sueltan un poco de agua tibia y caliente y fría, que esté templada para el gusto de su cuerpo y se lo echa también del cuello para abajo y lo mismo nos limpiamos, ponemos una velita blanca que siempre es la luz y es como nuestro hoguera y también nos vale igual a aquellas personas que no se pueden mover o que simplemente viven en el centro de Madrid y que no tienen playa, o sea que para todo el mundo hay que pensar siempre en estos rituales. Bueno y ya dicho el ritual, Patricio tengo que aprovechar para preguntarte cómo se presenta el verano en Marbella, porque tú también de eso, tienes mucha visión y te quería preguntar cómo ves tú este verano en Marbella, famoso, Marbella es una ciudad con magia y viene mucha gente importante, mira ahora viene Gloria Gaynor, Steen, de ese calibre, de cantantes y de recitales, va a haber un montón y también yo estoy, sabes, colaborando con la GIF Gala de Balongoria, María Bravo, que viene Sir Elton John. Va a ser muy especial porque va a ser todo en el auditorio, con muchos conciertos. Y también el otro lado va a ser ahora en el Hotel Meliadon Pepe, que es una gala preciosa y va a haber conciertos y va a estar súper bien. Muy entretenido, un verano muy productivo, muy rápido va a pasar porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por vivir. Yo qué sé, mira ya tenemos a Montserrat Caballé el próximo fin de semana. Y ella es una divina y me encanta la hija y bueno también, hay muchas cosas para ver. Marbella es una ciudad cosmopolita, moderna, que se mueve rápidamente y tú lo sabes mejor que nadie que vas atrás de la noticia todo el tiempo con Pepe que está ahí atrás de la cámara y que siempre tenemos que hacer cosas, siempre trabajar. Pues esa es la vida del que vive en Marbella. Espero verte muchísimo todo este verano y tener muchas ocasiones de que me cuentes cosas, Patricio, así que ya está sellado así en la cámara para que donde quiera que te vea ahí va a estar el micro y me cuentes cosas y me des también pues recetas mágicas. ¿Te parece Patricio? Claro, claro. Tú sabes que yo te aprecio mucho, te quiero mucho igual que Pepe y que cuenta conmigo para lo que sé, cuando quieras, aquí estoy yo. Feliz verano Patricio y vamos a disfrutar de esta cena maravillosa que nos ha obsequiado Olivia Valer. Seguro, seguro. Gracias. Gracias.